Lucas Boas Prieto enfrenta un durísimo rival como lo es Alejandro Goldsman de la categoría, aquí en el abierto, en la cancha número 3, tarde prácticamente de domingo, terminando esta jornada con los últimos matchs, como siempre a través de la pantalla de circuitoten.com Intento ir por una bola corta y le queda muy corta, queda al lado de la faja y el cubo ya está con la chica de la cintura récord lo que llega a ser el cubo Dice que tiene un cubo que tiene un cubo adelante, pero en el cierre de la ejecución se complica. La ventaja es para el Wolfsman. Quien termina cerrando de esta manera, su veinte.